Bienvenidos al mundo de la educación y la crianza, de las relaciones entre padres e hijos, entre docentes y alumnos. Comienza Crecer con Paloma Hornos. Daniel Kahneman, psicólogo estadounidense, reconocido por sus investigaciones sobre la economía del comportamiento, no en vano, obtuvo el Nobel de Economía en el año 2002, afirmaba que el estado de ánimo de la gente está determinado principalmente por su composición genética y su personalidad, en segundo lugar por su contexto inmediato y solo en tercer y cuarto lugar por las preocupaciones, inquietudes y, como él decía, otras cosas por el estilo. La personalidad tiene un importante papel a la hora de explicar cómo nos tomamos las cosas a nivel emocional, ya que personalidad y temperamento son nuestro patrón de comportamiento, pensamiento y modo de percepción de la realidad. Personalidad y temperamento son, pues, aquello que nos hace únicos. Hoy en Crecer vamos a descubrir que el temperamento, la personalidad, nuestra sensibilidad y la firme decisión de ir en busca de la felicidad o nuestro inconsciente huir de ella, definen la manera en la que nos comunicamos si nos relacionamos con los demás. Y para que nos guíen en esta aventura a través de la psique humana, contamos con cuatro invitados. Merichel García, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Merichel es coach de vida y de nutrición integrativa y experta en empatía y alta sensibilidad. Merichel, vamos a comenzar por el principio. ¿Qué es la empatía y, sobre todo, qué significa para ti ser experta en empatía? La empatía es el invisible que nos conecta como personas. Es lo que nos permite ponernos en el lugar de otra persona, ver su perspectiva y ver el mundo como si fuéramos aquel que tenemos enfrente y no solo desde nuestra perspectiva. Y experta en empatía es experta en esa habilidad tan maravillosa que tenemos y que nos ayuda en tantos ámbitos de la vida. Porque ponernos en el lugar de otra persona nos ayuda a comunicarnos mejor, a tener relaciones saludables, a poder negociar, a poder entender, a ser más creativos, porque necesitamos empatía para poder crear, necesitamos empatía para poder relacionarnos y para estar seguros en un espacio. Entonces, la empatía nos acompaña en todos los ámbitos de nuestra vida, tanto personales como profesionales. Y yo me encargo de acompañar a personas a desarrollar esta habilidad maravillosa que nos ayuda a conectarnos con otros. También contamos con Joan Gallardo. Muy buenos días, Joan. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Paloma. Muy bien. Encantado de estar aquí. Joan Gallardo es escritor, mentor y lleva años reflexionando, leyendo y estudiando sobre la vida, la felicidad, la fortaleza, el miedo y la paz interior. Aristóteles decía que la felicidad es el bien supremo, puesto que nadie quiere ser feliz para conseguir luego otra cosa. Y para Joan Gallardo, ¿qué es la felicidad? Para mí, yo tengo una definición que tardé años en encontrarla, porque necesitaba también experimentar y descubrir la verdad de una forma también empírica y así poder descubrir cuál era esa definición perfecta para mí de felicidad, ya que muchas veces el problema de Paloma es justamente ese, que estamos buscando la felicidad en un lugar en el que seguramente no está. Lo que pasa es que como seduce mucho, a veces nos queda más remedio que ir para allá y descubrí que no estaba ahí. Entonces, con el paso de los años y del estudio y de la experiencia, encontré una definición que se ajustaba perfectamente a lo que yo estaba buscando y que además no fui capaz de refutar y aún no he sido capaz de refutar, aunque me sigo esforzando en quitarme la razón en esto, pero para mí la felicidad es igual a paz interior. Así de sencillo, ¿verdad? Y de complicado a veces. Sí, desde luego. O sea, el concepto de paz interior es algo que todos hemos experimentado en algún momento. Conocemos de ese bienestar y de esa sensación de que todo está bien, así como está. La clave aquí quizás sea qué hacer para no perder esa paz interior. Y acompañándome desde el estudio, aquí a mi derecha e izquierda contamos con Sofía de la Maza y Natalia Gironella. Muy buenos días a las dos, ¿cómo estáis? Muy buenos días, Paloma. Muy buenos días. Natalia Gironella es doctora en ciencias de la información, experta en perfilación de la personalidad. Sofía de la Maza es doctora en ciencias económicas, psicóloga y ambas son expertas en comunicación no verbal. Sofía, hoy vamos a hablar de felicidad, de personalidad, de logros. ¿Que alcancemos el éxito o que fracasemos ante un proyecto depende de nuestra personalidad? Bueno, básicamente depende de nuestra personalidad y como estabas comentando tú antes, nuestro temperamento y nuestra personalidad marcan nuestra forma de actuar. Entonces, el temperamento, nosotros lo hemos recogido en el libro, un poco tiene una base genética muy importante, esto que comentabas de Kahneman, que tiene una base genética muy importante, pero luego nosotros tomamos las decisiones en función del ambiente en el que vivimos, la gente con la que nos relacionamos, la crianza, que es el estilo de crianza que tenemos, vamos formando un carácter. Y eso luego nosotros, con esa base que tenemos genética, esa educación que hemos recibido del ambiente, decidimos actuar de una determinada manera. Y eso es lo que marca nuestra personalidad. Y eso es lo que va a marcar luego nuestra felicidad, porque toda nuestra personalidad va a marcar nuestro comportamiento. No lo va a determinar, pero sí lo va a condicionar bastante. Natalia, como experta en comunicación, ¿a comunicar se aprende o la comunicación es algo innato? Bueno, es una mezcla, ¿no? Nunca podemos ser muy rotundos en estas cosas, pero es una mezcla y una parte que es innata, que es un poco lo que estaba explicando Sofía, que es lo que traemos de fábrica, como si dijéramos, y después las situaciones, la educación, las cosas que nos pasan, las personas con las que interactuamos, pues nos hacen modificar un poquito ese patrón. Pero hay un patrón genétrico que nos marca muchísimo en la forma de comunicar. Y luego, una cosa muy importante es que nuestro cerebro está preparado para comunicar. O sea, nacemos ya con esa necesidad y, bueno, pues el ser humano buscará de una u otra manera comunicarse. Soy Paloma Hornos y les doy a ustedes que nos escuchan mi bienvenida al programa de hoy. Esta mañana tenemos mucho que aprender sobre relaciones con los demás y con nosotros mismos. Así que, sin más preámbulos, comenzamos. Existen personas que disponen de un sistema nervioso más sensible y desarrollado que la mayoría, lo cual suele suponer un don y altos niveles de ansiedad, estrés o infelicidad también. Para Meritxell García, nuestra invitada a ser empática y una persona altamente sensible la ha llevado a ser un referente en esta temática y ofrecer un programa de acompañamiento con el fin de aprender a las personas que son como ella a vivir mejor con su sensibilidad. Meritxell, ¿sería correcto hablar de incomprensión por parte de la sociedad y hacia las personas altamente sensibles? Bueno, yo creo que al final aquello que no conocemos o que no entendemos nos es muy lejano. Entonces, no sé si incomprensión, pero sí cuando tú percibes la realidad de una forma distinta, por un lado piensas que todo el mundo tiene la misma experiencia que tú, porque no tienes ninguna otra referencia que cómo tú vives las experiencias. Entonces, yo creo que es muy importante que se entienda y que se divulgue el rasgo de la alta sensibilidad, que es un rasgo de la personalidad, y que al final hay un 30% de la población que es altamente sensible. Entonces, no somos unos pocos, sino que somos unos muchos ahí fuera. Y que al final la característica principal es esta percepción fina a través de los sentidos, que se manifiesta de diferentes formas. Como tú decías, al final la gestión de esta percepción sensorial, de esta información que recibimos a través de los sentidos, pues puedes invocar en partes muy positivas, que es que todos estos estímulos sensoriales nos ayudan a crear, nos ayudan a ser más creativos, a utilizar esta información para conectar mejor con otras personas, o de otra forma, con una gestión más baja de estos estímulos, puede afectarnos de alguna forma negativa. Pero yo creo que mi libro La Fuerza de Ser Altamente Sensible viene a cambiar eso, y a descubrir todo este potencial que la sensibilidad nos puede traer. Si no somos altamente sensibles, ni tenemos nadie a nuestro alrededor que lo sea, quizá no sea un poco complicado entender cómo son esas personas. ¿Hay algún personaje histórico, algún famoso, alguien popular que sea reconocido como alta sensibilidad? ¿Nos puedes decir quién es y cómo funciona? Sí, mira, las personas altamente sensibles, el rasgo tiene cuatro características básicas. Una es un procesamiento profundo de la información. ¿Qué quiere decir eso? Eso significa que cuando yo, por ejemplo, voy a un bar, y estoy hablando con una amiga en una mesa, pues la información que yo recibo a través de los sentidos es un 10% más que otras personas. Entonces, yo recibo los olores, las sensaciones, si alguien entra por la puerta, si hay un cambio de temperatura, todo esto a la vez. No es que los demás no recibamos estos estímulos, pero es como que hay más información que traspasa el filtro. También hay un tema de reactividad emocional y de percepción sensorial. Hay, por ejemplo, personas altamente sensibles que tienen la nariz más agudada, o el oído, hay sentidos que van por encima de otros y que estas percepciones son cosas que pueden llegar a molestar mucho. Olores agradables o desagradables, o el gusto, por ejemplo. La mayoría de nosotros conocemos a alguien que es altamente sensible. Puede que esa persona no lo sepa, porque al final somos tres de cada diez personas, así que seguro que conoces a alguien que es altamente sensible. Y por eso es tan importante ser capaces de reconocer el rasgo. Por ejemplo, cuando estamos en una situación que nos sobresatura, esto también es una parte importante del rasgo, es que a lo mejor estamos en un sitio donde hay mucha gente, donde hay muchos estímulos, centros comerciales, un lugar donde hay muchas luces blancas, mucho sonido, muchos olores, pues nuestro sistema sensible se satura, porque al recibir toda esta información, al recibir este 10% más de información, realmente nuestro sistema colapsa. Es como si no pudiéramos captar más información. Entonces, a lo mejor alguien se puede sentir identificado con el hecho de que sientes como que todo a tu alrededor empieza como a, no a desaparecer, pero sí como que se hace borroso. Como que tienes la sensación de que tienes que ir para adentro. Como que tienes que apartarte de ese lugar. Esto es una saturación de los sentidos que también es muy típica de personas altamente sensibles. Hay muchas características y al final cada persona es diferente. Hay una parte de individualidad más allá del rasgo de la personalidad. Pero si hay alguien que sospecha que es sensible a los estímulos sensoriales, que tiene una reactividad emocional, que las cosas le afectan muchísimo, que tiene sensibilidad. A veces nos tachan de llorones, de que nos afecta todo. Y es por esa sensibilidad, es por esa percepción fina. Hay un test de la doctora Elaine Aron que encontraréis en mi libro La fuerza de ser altamente sensible, donde tú puedes ver, siguiendo las características de este test oficial, si realmente cumples con las características del rasgo para descubrir si realmente eres altamente sensible. Eres coach, experta en sensibilidad y empatía. ¿Cuál es la conexión entre la alta sensibilidad y la empatía? Una de las características de la alta sensibilidad es la reactividad emocional y la empatía. ¿Y eso por qué? Pues eso es porque está comprobado que las neuronas espejo en las personas altamente sensibles, no es que tengamos más neuronas, pero las que tenemos están más activadas. Eso significa que de manera natural podemos hacer despejo de alguna forma de las personas que tenemos delante y captamos a través de los sentidos cómo se sienten, su lenguaje corporal. Somos capaces de percibir esos estímulos sutiles y finos, ¿no? De forma natural esa habilidad más perceptiva, la parte más perceptiva de la empatía que no tanto la cognitiva, pues está más desarrollada porque percibimos más estímulos, ¿no? A veces entras en una habitación y a lo mejor te das cuenta que algo sucede. No sabes exactamente qué ha pasado, pero a lo mejor ha habido una conversación incómoda, a lo mejor hay alguien que no se siente a gusto y de forma natural captas esa sensación, esa cosa que se vuelve en el ambiente y que muchas veces tiene que ver con el lenguaje corporal, con las microexpresiones, y aunque no tengas un temario estudiado a nivel mental de lo que es eso, sí que tienes esa percepción más de cuerpo, lo que se llama empatía kinestésica, empatía emocional, que realmente conectas con los demás con cierta facilidad. Merichel García es la autora de diversas obras relacionadas con la alta sensibilidad. De hecho, acaba de publicar muy, muy recientemente, hace unos días, el arte de la empatía. Aprende del poder de tu sensibilidad. Una guía para que las personas empáticas y altamente sensibles vivan mejor y desarrollen su máximo potencial. Eres creadora de un método que reflejas precisamente en tu obra, el gimnasio empático. Cuéntanos, ¿en qué consiste? Pues, la empatía es un músculo que hay que entrenar, entonces, para eso quiero decir un gimnasio empático, ¿no? Para mí, la empatía es clave, ya no solo para personas altamente sensibles, sino para todos, porque primero empezamos con nosotros mismos, que es la autoempatía, ¿no? Como nosotros somos nuestra propia referencia y somos capaces de entender nuestras necesidades y poder cubrirlas. Y por otro lado, con ese balance entre lo que nosotros necesitamos y lo que necesitan los demás, ¿no? Seremos capaces también de ponernos en su lugar. Entonces, mi método gimnasio empático son herramientas que ayudan a crear esta habilidad empática para uno mismo, primero, porque eso es lo que nos permite realmente cultivar esta autorreferencia para después relacionarnos con los demás desde otro espacio, ¿no? Muchas veces, cuando no estamos en contacto con lo que nos sucede por dentro, cuando está autoempatía, pues no existe o no está creada de forma saludable, lo que nos sucede es que tendemos a complacer a otras personas por encima de nosotros mismos y de nuestras necesidades. Entonces, cultivando la habilidad empática tanto para nosotros como para los demás, conseguimos este equilibrio, ¿no? También ser mucho más auténticos. La empatía nos ayuda a poder ser más nosotros. ¿Y quién no quiere ser más uno mismo y ser aceptado por uno mismo y por los demás? Porque al final, cultivar esa habilidad nos ayuda a conectar como personas mucho mejor y desde un espacio real, desde un espacio auténtico. ¿Y desde dentro de ese gimnasio empático nos podrías sugerir un ejercicio que hoy mismo, domingo por la mañana, podríamos poner en marcha o realizar para desarrollar ese músculo de la empatía del que hablabas? Pues sí. Mira, por ejemplo, en una conversación, la próxima que tengáis la oportunidad, yo lo que os invito es a escuchar sin opinar. Esto es una cosa que nos cuesta mucho, pero en vez de opinar, hay otra cosa más valiosa que podemos hacer, que es reflexionar en voz alta lo que hemos entendido. Muchas veces, en una conversación, lo que hacemos es estamos esperando nuestro turno, estamos esperando que esa persona deje de hablar para decir lo que queremos decir y en ese espacio la escucha activa ha desaparecido. Nos ha dejado de importar lo que la otra persona está diciendo porque lo más importante es lo que nosotros queremos sacar de nosotros mismos. Entonces, para poder hacer esto es simplemente escuchar, poner toda la atención, no solo con las orejas, sino con el cuerpo que dice la otra persona y ser capaces de verbalizar lo que hemos entendido. Mira, de lo que me has contado, lo que he entendido es que esto es importante para ti, que es total, que es tu cual. Ahí es cuando la otra persona se siente escuchada porque está escuchando de alguna forma su discurso, sus palabras, pero desde ti, desde él. Y también te puedes asegurar y validar que realmente has entendido lo que estaba diciendo la otra persona, que esto nos pasa muchas veces, que a veces asumimos la información y no es así. Meritxell García, muchísimas gracias por brindarnos la oportunidad de descubrir que eso, que una de cada tres personas que nos rodea son altamente sensibles y que tienen una fuerza especial que es precisamente esa, la de la empatía. Muchísimas gracias. Bien, a vosotras. En opinión de nuestro invitado Joan Gallardo, nos quejamos demasiado y no desde un punto de vista constructivo, porque si esa queja desembocara en una fase de coraje y luego en una de acción y ejecución sería bueno. Joan, en la presentación nos definiste que era para ti la felicidad y ¿cómo puede determinar una persona que es feliz? Bueno, usando la definición podría preguntarse si tiene paz dentro de un orden o si siente un caos. Esa pregunta creo que cualquier persona sabe responderla. Yo a mis clientes les ofrezco siempre el ejercicio mental pero visual de preguntarles cómo está el mar de su alma o de su conciencia. Si está movido, si hay olas o si está plano y tiene buena pinta, por decirlo así. Porque esas cuestiones es que no hay realmente una dificultad para contestarlas. Lo que no hay siempre es una voluntad para contestarlas porque puede dar miedo. Sentimos que hay una incomodidad y que va a haber un dolor seguramente en la respuesta si está sincera y se atiende. Joan Gallardo es escritor y mentor y desde que era muy pequeño se hacía preguntas sobre la vida. Pues quería descubrir la verdad de la felicidad. Joan, ¿qué le lleva a un niño pequeño a empezar a interesarse por un tema tan de mayores como puede ser la felicidad? Es que, mira, Paloma, es muy gracioso o muy curioso mejor dicho que la invitada anterior haya sido Mary Chelle porque yo soy una persona con alta sensibilidad y ya desde pequeño yo no sabía que tenía un nombre pero yo sí que notaba que no era normal esa inclinación y ese deseo a profundizar más allá de lo que suele parecer obvio para un crío y cuando yo buscaba la ayuda de un adulto y planteaba mis preguntas, mis dudas, mis inquietudes siempre me decían aquello de no piensas tanto, niño y era una cosa que yo no soportaba porque yo sentía que estaba intentando hacer un acercamiento hacia cosas realmente importantes y no solo me cuestionaba sobre la felicidad también me cuestionaba obviamente cuestiones filosóficas más profundas y elementales como el sentido de la vida la existencia de Dios hacia dónde vamos qué va a pasar cuando la tierra acabe su vida qué va a pasar con la razón humana si simplemente se va a extinguir o no si tenemos realmente un poder para trascender todas estas preguntas obviamente son demasiado para un niño pero yo no me rendí porque sentía que aquel esfuerzo y aquellas incomodidades y aquellas ausencias de respuestas tarde o temprano quizá no iban a ser todas resueltas pero sí que iba a poder ir encontrando información sobre todo en los libros y en algunos adultos intelectuales o sabios que yo me pudiese ir encontrando a lo largo de mi vida y desde ahí pues he ido acumulando ese conocimiento y esa experiencia porque a mí lo que más me interesaba desde pequeño como ya has dicho tú era la verdad por encima de mis propias creencias opiniones o ideas Joan Gallardo acaba de publicar de la mano de Grijalvo su primera obra de título Nunca renuncies a ser feliz en la que nos propone recuperar las riendas de nuestra vida y conseguir todo aquello que nos propongamos y esto me plantea una duda desde este momento en el que bueno estamos rodeados de muchos mensajes de tú puedes de esforzarse realmente todo lo que me propongo está en mi mano alcanzarlo yo no no tengo esa idea yo no creo que todo lo que nos propongamos conseguir sea posible conseguirlo yo por ejemplo creo que llego tarde a la NBA y además no ni me da la altura ni me da la edad ya lo que sí que creo es que tenemos un potencial por descubrir y que hay muchas cosas que quizá no estén bien en nuestra en nuestra vida que damos ya por por asumidas pero no desde un punto de vista de una buena resignación o de una aceptación sino desde el el rechazo a a la intención de arreglarlas asumiendo que esto es lo que me ha tocado y esto es con lo que tengo que que cargar de aquí a lo que me quede de vida vamos a ver si realmente ya hemos aplicado el paquete de acciones necesarias como para que eso sea tal cual así creo que la gente tiene las personas muchas personas aún tienen mucho por dar y mucho que arreglar realmente si alguien se propone seriamente ser feliz es decir tener esa paz interior ¿qué sería lo primero que nos recomendarías que hiciéramos? lo primero que hay que hacer es descubrir qué es lo que nos está quitando esa paz interior esa es la primerísima cosa esto es como como cuando una persona en mi caso recuerdo cuando me fui a vivir con mi primera pareja yo era muy muy deportista y estaba en un peso ideal pero claro me fui a vivir con ella nos tiramos un poquito a la vida hogareña y yo engordé 25 kilos en en un año apenas entonces yo pensé caray si lo hubiese visto antes ahora no tendría que hacer todo lo que tengo que hacer para perder este peso entonces la cuestión de la infelicidad sí que sería interesante hablar de lo que no hay que hacer para perder esa felicidad pero llegado a un punto donde quizá hemos dejado que el caos se descontrole en nuestra vida pues sí que vamos a tener que tomar medidas una vez tengamos identificado cuáles son esas esquinas de nuestra vida por las que se nos está yendo la felicidad y ahí queda más remedio que ejecutar precisamente en tu obra haces un repaso a los seis obstáculos que desde tu punto de vista nos hacen infelices que son entre otros el trabajo el miedo y el dinero el dinero entonces no solamente no da la felicidad sino que incluso puede llegar a quitarnosla yo creo que el dinero no da la felicidad como tal estoy convencido de que no pero no tener dinero te puede hacer muy infeliz porque te recuerda constantemente yo me di cuenta en su momento en mi peor crisis económica que tenía que pedir prestado dinero todos los meses para poder pagar la hipoteca me frustraba mucho observar que casi todo cuanto hacía en un día comportaba el gasto de dinero recuerdo abrir una luz y pensar ahí se van 20 céntimos solo en este en este gesto ir a tirar de la cadena del váter y pensar acabo de tirar vete tú a saber cuántos céntimos o cuando tenía que adelantar un coche por la carretera pensaba recuerdo imaginarme monedas de oro cayendo del tubo de escape y era claro ocupaba demasiado espacio en mi mente y eso me provocaba cierta sensación de estar malgastando mi vida como si mi mente tuviera que estar todo el tiempo dedicada al asunto del dinero y no poder estar para cosas más importantes como el amor las relaciones la filosofía la verdad y yo sentía una infelicidad abrumadora porque además me recordaba no solo lo que me costaba hacer lo que ella hacía sino que también me recordaba lo que no podía hacer porque no tenía porque no tenía dinero y eso me provocaba además una sensación de inutilidad porque yo me decía a mí mismo si soy tan inteligente ¿por qué no sé arreglar esto? ¿qué me falta? ¿en qué estoy fallando? Precisamente el primer obstáculo que planteas que revisas en tu obra es la relación con uno mismo ¿todo empieza ahí? ¿todo empieza en cómo me cuimo me trato cómo me hablo el concepto que tengo de mí mismo? Es que es vital es el más importante del libro si el primero se resuelve los otros prácticamente caen como por efecto dominó yo creo Paloma que en mi caso por ejemplo he conseguido superar todos los malos momentos de mi vida porque entre otras cosas nunca perdí la esperanza nunca perdí la confianza en mí y sobre todo siempre me traté con una profunda amabilidad sin renunciar a la crítica cuando había que hacerla pero siempre he contado conmigo ¿y el trabajo? ¿el trabajo nos tiene que hacer felices? porque eso parece que es un no sé la búsqueda del dorado y nos empeñamos en que nos tiene que hacer felices y muchas veces somos profundamente infelices en las 8, 9 o 10 horas que pasamos en nuestro trabajo es que ahí está la diferencia yo creo que de hecho es algo que intento derribar de entrada y es un poquito polémico pero yo digo que no necesitamos realmente un trabajo que nos haga felices como tal necesitamos que nuestro trabajo no nos haga sentir más desgraciados que no nos haga más infelices yo he tenido trabajos que obviamente no eran el trabajo de mi vida pero que no minaban en absoluto mi sensación de felicidad y sin embargo he tenido otros que a priori a ojos de la gente eran muy buenos por ejemplo en una plaza de funcionario pero que realmente acumulaba saldo en mi cuenta de la infelicidad y era algo que era también una cuestión ineludible para mí no podía ocultar el hecho de que ir a trabajar me hacía más desgraciado me hacía más infeliz no podía incluso relativizar el hecho de que pues tenía trabajo tenía una plaza segura ganaba dinero era para toda la vida no me era suficiente así de fuerte es el fenómeno de la felicidad y por lo tanto también de la infelicidad Joan Gallardo para terminar una escribir un libro sobre la felicidad para hacerlo ¿es necesario ser feliz? yo quería que fuese así o sea yo personalmente bajo mi bajo mi escala personal de valores y principios no me veía con derecho a escribir sobre ellos si yo no era feliz porque además el libro está escrito en un tono casi imperativo dando una serie de instrucciones y me parecía que no era correcto hacerlo si yo no era si yo no era feliz de hecho yo siempre he dicho le dije a la editorial si alguna vez no consigo sostener mi felicidad y paso a ser infeliz quiero que retiréis el libro del mercado pero esto es una cuestión personal no puedo juzgar que alguien que alguien lo haga porque si realmente esa obra está ayudando a una persona a estar mejor yo no tengo nada que decir sobre eso de malo Joan Gallardo que como él mismo dice desde ese tono imperativo nos dice que nunca renunciemos a ser felices muchísimas gracias por ayudarnos a descubrir que es algo tan sencillo como la paz interior a ti Paloma ha sido un placer estar aquí de verdad para Sofía de la Mazza y Natalia Gironella la comunicación es uno de los pilares del éxito Coleman sostenía que el cociente intelectual solo predice en torno al 20% de nuestro éxito mientras que el 80% restante dependía de nuestra inteligencia emocional la forma en la que nos comunicamos también depende de nuestra inteligencia emocional bueno yo creo que es que la inteligencia emocional está relacionada con todo lo que hacemos entonces la forma en la que nos comunicamos la forma en que nos levantamos la forma en que pensamos la forma en que procesamos toda la información está relacionada con nuestra inteligencia emocional Goleman lo que señalaba bueno a base de estudios que ha ido recopilando sobre todo en universidades americanas que se trabaja mucho la inteligencia emocional es que ese cociente intelectual que se trabaja tanto en las universidades y en las escuelas solo predice el 20% del éxito no es que el 80% restante sea toda inteligencia emocional también está la suerte por medio pero incluso cuando la suerte viene mal dada pues la inteligencia emocional nos puede ayudar a sobrellevar las cosas cuando vienen mal a tomárnoslo de otra forma entonces comunicarnos es básico en el ser humano como decía antes Natalia es decir somos seres que necesitamos la comunicación entonces igual que la inteligencia emocional afecta a nuestro día a día a nuestra forma de procesar a nuestra forma de pensar a nuestra forma de actuar pues influye en nuestra forma de comunicarnos evidentemente en vuestra obra conjunta anatomía de la comunicación publicada por la por plataforma editorial nos entregáis las claves para entender nuestra forma de comunicarnos Natalia ¿por qué es importante conocer nuestro estilo comunicativo? bueno yo creo que es básico recojo también un poco todo lo que han contado antes Medichel y Joan porque me ha parecido interesantísimo y la base de las interacciones que establecemos con otras personas es acercarte un poquito hacia la forma de entender el mundo y de relacionarse con él de otras personas Medichel hablaba de la empatía es que lo que nosotros explicamos en el libro es que hay temperamentos hay personas que genéticamente están más dotadas para ser empáticas o sea y el que no tiene esa parte genética tiene que trabajarla porque la empatía es fundamental a la hora de comunicar de establecer conexión exactamente a la hora de establecer conexión a la hora de bueno pues de vivir y también creo bueno esto nos hemos mirado Sofía y yo cuando hablaba Joan porque también hay temperamentos que son más sensibles que tienen que bueno los estímulos externos los captan con una con una fuerza que no es habitual en otros temperamentos que son más prácticos que van al objetivo que no pues que tú pasas por un sitio y dices que bien huele a que huele yo no huelo a nada pues bueno hay personas que están más dotadas genéticamente eso no significa que luego yo pueda desarrollar mis dotes para ser más sensible etcétera y también para ser más empático pero lo que nosotros hemos querido explicar ahí es que es lo importante que es saber pues con con qué con qué cartas salimos al juego porque bueno pues eso va a condicionar mucho y luego pues a lo mejor te descartas y te salen otras fenomenales o eres súper listo y te tiras un farol y al final terminas ganando el juego pero las cartas que te tocan son muy importantes Sofía cuando hablamos de estilo comunicativo ¿a qué nos referimos? ¿a la forma en la que nos comunicamos? ¿a la impronta que trasladamos en la forma en la que nos expresamos? ¿qué queremos decir con el estilo comunicativo? Yo creo que abarca todo o sea también cogiendo un poco lo que decía yo antes para el tema de la felicidad y relacionándolo con la inteligencia emocional de Goleman si uno se conoce a sí mismo sabe cuáles son sus puntos fuertes cuáles son sus puntos débiles entonces el hecho de conocerte a ti mismo marca cómo te vas a comunicar contigo mismo pero también cómo te vas a comunicar con los demás entonces eso se ve es que se ve en todo en la forma que tenemos de sentarnos en la forma que tenemos de mirar como están comentando antes Medichel la gente que es más sensible pues tiene una manera de mirar totalmente distinta entonces en el libro hemos ido recogiendo un poco hemos creado cuatro personajes que son como un poco exagerados de lo que serían cuatro estilos de comportamiento cuatro temperamentos pero que tienen rasgos en todo en la forma de hablar en la velocidad a la que hablamos cómo nos sentamos cómo miramos cómo tocamos a los demás entonces lo reflejamos en todo pero también en cómo nos comunicamos con nosotros mismos si somos más introspectivos si necesitamos más estímulos exteriores porque somos menos sensibles y no nos impacta tan fuerte como decía antes Medichel ese 10% más de información es decir que está en todo y lo hemos ido recogiendo en el libro viendo por un lado la forma de procesar la información la forma de comer la forma de tener sexo la forma de saludar a los demás es decir que está en toda nuestra comunicación tanto con nosotros como con los demás Natalia el estilo comunicativo entonces ¿se cambia con el tiempo? Sí, claro se puede cambiar hombre hay una base que es tu esencia entonces de hecho nosotras tenemos hechos patrones de hace muchos años y la curva de ese patrón no se modifica mucho tu parte genética bueno pues está ahí y lo más probable es que tú mueras con esa parte genética pero la parte conductual lo que te ocurre eso sí que puede condicionar muchísimo y puede doblegar a la otra parte fíjate que hablabais de inteligencia emocional lo primero básicamente es lo que dice Sofía es el autoconocimiento pero la segunda competencia emocional es el autocontrol entonces domarte a ti mismo es muy importante pues yo a lo mejor soy muy visceral y tengo que aprender a morderme la lengua antes de contestar y eso se doma por supuesto y si lo hago un día y otro y otro de forma sostenida pues termino siendo una persona mucho más controlada y que a lo mejor pasa por una persona mucho más tranquila de lo que soy pero mi esencia es que me estoy mordiendo la lengua por supuesto que se puede cambiar de hecho la neuroplasticidad cerebral lo demuestra o sea que es que nuestro cerebro se modifica se modela ¿no? un poco como el barro ahora hay que hay que querer hay que querer y hay que saber cuál es el punto del que partimos por eso nosotros insistimos mucho en el autoconocimiento en conocer cuáles son los mimbres que tenemos es decir que miremos bien como decía antes Natalia qué cartas nos han tocado pero mirarlas bien y decir estas son mis cartas con estas cartas ¿qué puedo hacer? que decía también antes Joan cuando las has preguntado me ha parecido una pregunta muy bonita es decir si toda la felicidad depende solamente de nosotros no va a depender solo de nosotros también va a depender de muchas cosas que nos puedan ocurrir pero en la medida que nosotros conozcamos esas cartas vamos a poder sacar más provecho de ellas por eso nos parece tan importante nos ha parecido muy importante y nos metimos nos embarcamos en este proyecto es decir si somos capaces de conocernos con una indulgencia absoluta siendo amables con nosotros mismos es decir estas son las cartas que me han tocado y no me voy a castigar esto es lo que hay claro me quiero como soy e incluso si he hecho una mala tirada un día y digo me he equivocado de arriba abajo no pasa nada estamos aquí para aprender a vivir para aprender a ser felices y con indulgencia no hay que castigarse decir es que he tirado mal las cartas bueno pues eran las que tenías en este momento las has tirado mal vamos a ver si en la siguiente partida lo puedes mejorar es curioso porque cuando hablamos de personalidad de temperamento de carácter parece que estamos hablando de mente 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 y precisamente lo que planteáis vosotros es que estábamos hablando de genética de genética y ambiente pero realmente cuál tiene más peso la genética o el ambiente bueno esa es una discusión eterna que ni siquiera los científicos se ponen muy de acuerdo ha habido unos estudios hace muy poquito que hablan de que es un 60-40 un 60% la parte genética parece ser y un 40% la conductual yo no sé no estamos está muy equilibrado entonces lo que sí es que es verdad es que es como una no quiero decir una lucha porque es una palabra muy negativa pero es un equilibrio constante entre esas dos partes y luego metemos un elemento más que es la epigenética exacto exacto fíjate por ejemplo si yo soy una persona que soy introvertida he nacido introvertida pero pues mis padres se dan cuenta son listos y me dicen bueno vamos a hacer que este niño se mueva un poco pues todos los fines de semana que salga a un campamento en verano que se vaya solito sin amigos que le pongan fácil la cuestión pues llega un momento que yo me acostumbro a ser sociable entonces ese equilibrio permanente es importantísimo y una parte importantísima también de la inteligencia emocional es la automotivación es como me motivo yo solo si verdaderamente yo quiero ser empático aunque no lo sea pero es que la motivación puede hacer que personas que no son empáticas sean más empáticas que los que son empáticos por naturaleza claro con entrenarlo claro con entrenarlo con entrenarlo y bueno yo creo que eso es importante no sé quién nos comentó una vez un término que nos hizo mucha gracia a las dos porque además lo vamos a hacer es decir hay que ponerse el neurochándal ah que bueno cierto cierto hay que coger el neurochándal y hay que trabajar hay que saber qué músculos tenemos que trabajar porque el debate de genética de ambiente sigue abierto porque no se sabe porque realmente los genes están ahí pero los genes pueden estar dormidos y necesitan algo para expresarse entonces un determinado ambiente puede hacer que unos genes se expresen y otros no es como que al final quien dirige un plato bueno porque de qué depende de los ingredientes o de cómo los cocines y porque un día te sale de una manera y otro día te sale de otro la paella y dices pero si he puesto los mismos ingredientes los estoy cocinando igual y no me ha salido lo mismo es decir porque necesitamos una base genética pero luego podemos hacer muchas cosas para que esa base genética se exprese de una manera o de otra desde esa posición que sé que es absolutamente maniquea de lo bueno de lo malo lo bien el mal el blanco y el negro aún y con todo existen mejores o peores comportamientos estilos de comportamientos o nos reímos porque a nosotras nos pasa que a veces hacemos perfiles en las sesiones que damos y en los cursos y hay veces que viene gente muy preocupada y dice es que no me gusto nada es que esto es fatal es que es mejor ser de otra manera no hay un temperamento mejor que otro es una forma de entender el mundo lo que sí creo que es cómo utilizas esa parte genética bueno pues para comunicarte con el resto y esa es la clave eso es lo que hemos querido nosotras reflejar en el libro que no eres mejor que otro ni peor eres como eres ahora si no sabes utilizar bien eso pues seguramente te vas a quedar atrás porque bueno pues yo han hablado mucho de la paz interior tiene que ver mucho con eso es decir bueno estoy bien me acepto como soy trato de no no hacer mucho daño a los demás de hacer que su vida sea mejor es que eso claro todo eso requiere muchas cosas e incluso con lo que estabas comentando antes que me ha hecho muchas gracias porque lo he relacionado automáticamente con esto que nos estás preguntando el tema de la felicidad en el trabajo nosotros hablamos en el libro una cosa que se llama vamos lo hemos denominado la bondad de ajuste es decir hay temperamentos que son más adecuados para hacer determinadas actividades y muchas veces en el trabajo yo creo viendo la gente que realmente veo que es feliz en su trabajo es porque está haciendo unas actividades que están muy ajustadas al temperamento que tiene me explico poner a una persona que sea introvertida que el ruido no le gusta que la música no le gusta a trabajar en un sitio en un espacio de coworking por ejemplo que hay ahora muchos donde hay ruido que entra gente sale tal pues probablemente llega a casa todos los días sufriendo porque tiene un temperamento que no es adecuado para la actividad que hace entonces no hay temperamentos mejores ni peores lo que sí hay que intentar ajustar el temperamento para la actividad en concreta es decir si una persona es muy extrovertida tiene que buscar actividades profesionales y de ocio y de amistades que le estimulen esa extroversión perdón la palabra entonces ahí es donde podemos ver si un temperamento es más o menos adecuado y a qué se puede deber que con alguien nos llevemos estupendamente y con el vecino de al lado nos llevemos rematadamente mal ¿de qué depende? eso creo que es la pregunta del millón del vecino siempre del vecino bueno por supuesto nosotros somos divinos nosotros somos perfectos pues depende de todos esos factores depende de que hay personas que son diametralmente opuestas a ti y bueno pues también depende de si yo soy capaz de ver la parte buena del otro y de entender pues me llevaré un poquito mejor y hay gente pues que no solamente no tiene mucho interés en indagar sobre cómo es el otro sino ni siquiera sobre cómo es uno mismo entonces ahí pues ya empiezan las confrontaciones es decir pues qué antipático es y hay gente que te encuentras gente que es más bondadosa que es que cuando decimos que genéticamente eres más bondadoso es que incluso los neurotransmisores que tienes te hacen ser más bondadoso entonces ve la otra parte tiene más oxitocina o tiene las neuronas espejo más estimuladas entonces te dice bueno pues pobre es que es muy tímido será tímido y ves que la persona que es poco empática te dice tímido ni nada es un maleducado es un sieso y es un tal bueno pues es que depende de tantos factores de cómo me han educado de mi genética de la persona que he elegido a lo mejor para estar a mi lado que me ayuda de las cosas que me han ocurrido son muchísimos factores eso es lo interesante y lo bonito de esto que es que al final somos una mezcla y muy importante ahí la empatía que está muy bien justamente que me diche intervinir antes porque la empatía es clave para esto nos va a ayudar a ver las cosas desde la perspectiva del otro que me ha hecho gracia porque ha dicho al principio ver las cosas desde el lugar del otro pero enseguida ha matizado la perspectiva del otro porque es ver las cosas como las ve el otro entonces cuando vemos las cosas como las ve el otro nos va a ser mucho más fácil comunicarnos con gente que a lo mejor es diametralmente opuesta que a lo mejor no nos gusta y no nos casaríamos ni viviríamos con esa persona pero somos capaces de ver las cosas desde su perspectiva y eso nos va a ayudar evidentemente a comunicarnos de forma más eficiente con esa persona en vuestro libro analizáis cuatro tipos de temperamento el calmado el resolutivo el alegre y el quisquilloso todos tenemos de todos y tenemos uno predominante o cómo funciona esto sí todos tenemos de todos de hecho nosotras en los informes que hacemos pues es un quesito con los cuatro colores lo interesante es ver qué porcentaje tienes de más de uno y de otro y generalmente solemos tener dos muy marcados y dos más bajitos yo siempre digo que lo interesante es ver cuál tienes más bajito porque los que tienes marcados bueno pues te salen van a salir aunque no quieras exacto como dicen los franceses va de soa eso sale pero el que tienes más bajito yo creo que es el que tienes que trabajar con tu carácter no con tu temperamento con tu carácter que es bueno tu conducta entonces bueno pues si yo salgo saco el calmado muy bajito pues ya sé que tengo a veces que escuchar un poquito más que respirar hondo antes de contestar en fin soy más bien extrovertido más visceral bueno pues eso es lo que tengo que trabajar desde la teoría una de las muchas teorías sobre las emociones dicen que la emoción me lleva a un comportamiento y el comportamiento no es otra cosa que una muestra de una necesidad no resuelta cada uno de esos cuatro comportamientos que habéis planteado el de calmado resolutivo amable alegre quisquilloso tienen necesidades distintas si claro si si tienen motivaciones totalmente distintas o sea hay diferentes motivadores de la conducta uno por ejemplo cuando estaba hablando antes Merichel de la gente altamente sensible tiene que ver con el nivel de activación cerebral que tenemos es decir el arausal que nosotros tenemos que es el que nos hace mover las neuronas dentro del cerebro si lo tenemos muy alto necesitamos poco estímulo para trabajar porque a lo mejor estamos sobre activados y como comentaba ya antes los ruidos los olores toda esa información nos satura nos satura nos sobrepasa y tenemos que tener un nivel más bajo de arausal la gente extrovertida que le ocurre que tiene un nivel más bajito de arausal y necesita estímulos necesita ruido por eso es gente que saca la potencia y saca lo mejor de sí cuando está con ruido música y movimiento que claro se junta con uno que está totalmente en el otro lado entonces se producen bombas ahí que es lo que hablamos un poco en el libro las bombas de relojería las mezclas explosivas entonces no sé si me estoy dando la pregunta porque lo que me has preguntado perdón ah sí que si cada una son necesidades distintas son necesidades distintas porque son motivadores de la conducta distinta claro es curioso porque al hilo de lo que ahora mismo estoy reflexionando solemos pensar que una persona extrovertida y alegre y dinámica es porque él es así no es lo que necesita es que buscamos un nivel de arausal óptimo un nivel bajo de arausal bueno pues es como cuando estás muy bajo muy bajo infractivado pues es que estás medio adormilado un nivel muy alto es como cuando te ha pasado algo y estás a la que saltas lo que buscamos es un nivel óptimo de arausal el introvertido tiene un nivel muy alto ya no necesita más no necesita más entonces lo que busca es bajar compensar eso así que los ruidos la gente que habla alto el follón ellos están a gusto en un rato lo que decía antes pues en un espacio de estos de en la biblioteca y suelen ser más sensibles a los estímulos por eso antes cuando hablaba Mary Chell me parecía muy interesante una persona en general muy introvertida suele ser bastante tiene un arausal muy alto y existen temperamentos más acusados en la actualidad con este mundo de locos que estamos ahora viviendo nos ha activado de alguna forma o nos está modulando fíjate nosotros llevamos cerca de 10 años haciendo perfiles de comportamiento a la gente que asista a nuestros cursos y hemos hecho el orden de 2000 y es curioso porque yo siempre habría pensado que sería más acusado en términos generales el temperamento el resuelto el que es un poco el resolutivo el activo el que va al objetivo y en términos generales no lo que más acusado aparece es el calmado tenemos mucho mucha parte hay gente que tiene muy poquito calmado pero en términos generales lo que más aparece es el calmado y el alegre en segundo lugar pues parece que no está ¿verdad? sí que no está no lo tenemos contrastado pero siempre hemos comentado que es muy probable que esto también tenga que ver con las nacionalidades que determinados países estén más desarrollados unos temperamentos u otros bueno es una cuestión cultural evidentemente o sea que sí que hay algunos estudios que tienen esa base o sea culturalmente hay tendencias hacia un comportamiento eso no significa que yo luego tenga un patrón de comportamiento completamente diferente de mi país claro sí bueno lo único que estar inmerso en esa cultura que quieras que no te toca y permitir atarte los machos en aquello que no encaja con el entorno podemos identificar por supuesto podemos identificar el temperamento de las personas de hecho vosotros sois profesionales en ello pero y el ciudadano de a pie ¿hay alguna forma de identificar cómo son yo creo que la mayoría de nosotros lo identificamos de forma inconsciente o sea tú enseguida ves si una persona es de velocidad de reacción emocional rápida o lenta si es más bien analítico o más bien de acción lo que pasa es que nunca te paras a reflexionar sobre eso entonces lo que dices es que es un avanto este pero como bueno pues el avanto es que genéticamente es un avanto es que necesita hacer las cosas rápidas seguramente es resolutivo va al objetivo anda rápido la pisada es una pisada de talón centrada no es la típica que va un poquito así a rastradilla te da la mano fuerte y nosotros lo identificamos muy rápido el ser humano es muy bueno en la comunicación no verbal bueno depende de nuestra supervivencia depende de ello totalmente bueno y de hecho evolutivamente durante millones de años no hemos tenido lenguaje y hemos sido muy buenos en sobrevivir y ahí lo tenemos y ahí lo seguimos teniendo todavía tenemos esa habilidad para hacerlo y si no lo que hay que hacer es leer el libro y aprendérselo realmente vamos a ver para el que haya perdido un poquito porque sus ancestros estaban lejos por los que no tenían lenguaje y dice pues bueno que se lean el libro porque ahí explicamos la mirada fuerte como dan la mano como mira una persona como conduce cuando entra en una sala entonces por ejemplo en las clases lo vemos directamente cuando llegan los alumnos que llegan pronto como miran y como hacen reconocimiento en la sala y donde se sientan ya te está diciendo quien es más colérico quien está más pensando en la acción o en la supervivencia y en quien está pensando más en la relación que se siente en el centro de la sala porque enseguida le van a rodear entonces son cosas que te dan un poquito la pista que como dice Natalia genéticamente ya sabemos hacerlo pero por si acaso lo vamos perdiendo pues lo que hay que hacer es de vez en cuando leer el libro además es un libro que no es muy extenso es muy divertido porque cualquiera nos podemos ver reflejados en las circunstancias que se plantean y la verdad es que me ha sorprendido mucho porque anatomía de la comunicación el secreto está en el temperamento y dices uff y no todo lo contrario es algo muy fácil además es que empiezas te lo vas bebiendo en un ratito sí que es cierto muchísimas gracias vivimos en una época con los ánimos un pelín soliviantados la cultura de la cancelación teniendo cuidado con lo que decimos cómo lo decimos dónde lo decimos y en qué momento siempre andamos limitados por lo políticamente correcto estando tan limitados ¿podemos ser eficaces comunicando? sí lo somos lo somos bueno yo diría que vivimos en una cultura de la incertidumbre fíjate ahora lo que está pasando con Putin qué va a pasar la bolsa ha bajado lo que nunca cambia en la vida es que hay cambio y yo creo que a pesar de eso del cambio permanente nos desenvolvemos bastante bien nos desenvolvemos bastante bien queremos nos quieren bueno hacemos relaciones duraderas a veces fallamos pero yo creo que en general sí nos nos manejamos bastante bien y luego pues hay veces que metemos la pata pero como muy bien decía Joan pues tampoco pasa nada o sea bueno pues hay que aprendemos para la próxima vez pues para la próxima ahora si te fustigas ya entonces todo es horrible ya Merchel García nos habría hablado sobre la empatía y vosotros dais un paso más allá y le ponéis un apellido y planteáis la idea de la empatía táctica ¿en qué consiste? fíjate que cuando estaba hablando Merichel además a mí me ha gustado mucho el tono en el que ha expresado el tema de la empatía porque muchas veces la gente asocia la empatía a que ser muy empático es ser muy bueno ser muy bueno y siempre ceder ante los demás en los cursos cuando trabajamos un poco las competencias emocionales y trabajamos la empatía hay gente que nos dice no es que yo el problema que tengo es que soy demasiado empático soy demasiado empática entonces decimos nunca se puede ser demasiado empático entonces la empatía táctica la empatía que nos puede incluso profesionalmente dar un un valor muy importante es ver las cosas como lo ha dicho bien claro Merichel desde la perspectiva del otro que te está dando información del otro para negociar para vencer para enamorar para acercarte para lo que sea para comunicarte en definitiva con otra persona si ves las cosas desde su perspectiva lo que tienes es más información entonces eso es lo que queremos decir mira al de enfrente mírale pero mírale escúchale todo el cuerpo todo lo que te dice cómo te lo dice con qué gestos te lo dice porque te está dando información de cómo es esa persona y te vas a poder adaptar a su estilo de comunicación si es que quieres comunicarte si quieres no comunicarte pues también también lo puedes hacer levantar esa barrera levantar esa barrera ya sabes cómo descomunicarte de una persona pero para eso tienes que ver las cosas desde su perspectiva en primer lugar hacéis un repaso de la historia el temperamento ha ido evolucionando desde la Grecia clásica que creo que partís hasta el día de hoy en este mundo de locos en el que vivimos ¿ha cambiado los temperamentos? no básicamente desde Hipócrates que era un tío muy listo y Galeno que luego ya empezó a profundizar más pues la base es la misma y bueno pues son los cuatro temperamentos son unos componentes muy muy marcados luego ya lo que se ha hecho es profundizar muchísimo más qué base tiene eso a nivel neurológico y eso es lo que hemos tratado de reflejar aquí pero básicamente el mundo está igual pero con mucho más lío y con más gente con más gente y es que los griegos cinco quinientos años antes de Cristo es que eran increíblemente listos porque se mantienen más o menos los cuatro temperamentos han ido cambiando las terminologías y lo que ha ido cambiando es que se han encontrado muchas de las bases genéticas y estructurales que confirman que confirman eso pero ya lo decían cuando no tenían vamos ni gafas para ver para leer que eran grandes observadores y ahora es lo que nos falla es lo que nos falla anatomía de la comunicación Natalia Gironella y Sofía de la Maza el secreto está y nos lo dicen y nos lo están demostrando en el temperamento muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana gracias a ti Paloma es un placer totalmente en el programa en el programa de hoy hemos descubierto de la mano de Meritxell García que la empatía es el hilo invisible que nos conecta con las personas es ver el mundo desde los ojos de otra persona no siendo tú sino siendo el otro Joan Gallardo nos ha convencido de que vale la pena intentarlo una vez más porque todos merecemos ser felices y Natalia Gironella junto con Sofía de la Maza nos han ayudado a entender cuáles son los mecanismos cerebrales que actúan sobre nuestra conducta y que ser más o menos impulsivo más o menos sociable más o menos minucioso depende de la estructura y la química de nuestro cerebro muchas gracias a los cuatro por compartir con nosotros desayuno y charla en el día de hoy y como no gracias a ustedes que nos escuchan fieles cada semana recuerden tenemos una nueva cita la semana que viene desayunamos juntos cada domingo a las 9 de la mañana en Crecer con Paloma Hornos a las 9 de la mañana en Crecer con Paloma Hornos